La caminata que vamos a hacer desde el aeropuerto hacia la Casa de Gobierno, en la que van a participar compañeros y compañeras de todas nuestras seccionales de ATEN, de toda la provincia, y en la que una vez más vamos a poner y a hacer visible cuál es el reclamo que llevamos los trabajadores y las trabajadoras de la educación desde hace tres semanas al gobierno de la provincia, en un marco nacional, claro, que tiene que ver con un ajuste desde el gobierno nacional y que impacta sobre las provincias y que afecta los presupuestos y que obviamente atenta contra el derecho a la educación, en ese marco los trabajadores de la educación vamos a volver a movilizarnos para asigir al gobierno. Una respuesta, una convocatoria, una mesa de negociación que atienda el planteo que se le ha hecho en términos salariales y que a su vez garantice cuestiones que son centrales para el funcionamiento de nuestras escuelas. Quiero decir con esto, la cuestión edilicia, la problemática relacionada con las partidas de comedor, que acá les quiero mostrar cuál es el monto que hoy tienen las partidas de comedor, de acuerdo a dos decretos, un decreto del año 2016 y el decreto del año 2017, por el cual se fija para comedores escolares en escuelas primarias el monto de 9 pesos con 77 y el monto para refrigerio, esto es el desayuno, la merienda, en el caso de que así sea, con 2 pesos con 53 centavos. Esto es el valor actual de las partidas de comedor y que obviamente es parte del reclamo que nosotros le estamos haciendo al gobierno de la provincia. En términos salariales, el gobierno ha dicho que los salarios de Luquén le hemos ganado a la inflación. Nosotros queremos demostrar con este gráfico que esto no es así. Este gráfico muestra la línea de la pobreza y aquí están dos sueldos testigos de nuestro escalafón. Uno es el cargo de maestro de grado y otro es el cargo de preceptor. Pero ambos están bastante lejos de la línea de la pobreza y esto es lo que parece ser, no ve el gobierno de la provincia cuando analiza los salarios docentes. El gobierno de la provincia insiste con una muletilla de hace varios días y una vez más el gobernador, quien ahora se ha convertido en una suerte de asesor y vocero, que es el ministro Presoli, e insiste con que nosotros rechazamos lo mismo que el año pasado aceptamos. Yo les voy a dejar a la prensa también cuál es el acta que firmamos el año pasado y cuál es el ofrecimiento real que hizo el gobierno este año. El gobierno este año ofreció sólo un trimestre, insisto, sólo un trimestre, con lo cual el único porcentaje certero que ha ofrecido es lo que dé el primer trimestre para todo el año. ¿Se entiende esto? O sea, sólo un trimestre con actualización automática por IPC. Aquí está el acta que el gobierno entregó y la propuesta que el gobierno entregó el día 20 de febrero, que es el último día de mesa de negociación, luego de la cual no hubo ninguna otra convocatoria a ninguna reunión. El gobierno también ha dicho que esta medida es nacional y que la se decía en Buenos Aires. Hay que decirle al gobernador de la provincia y a su asesor Presolín que estas medidas se resuelven en Neuquén. Se resuelven en Neuquén porque los problemas de la educación que afectan a los maestros y maestros que participan en las asambleas son los maestros de Neuquén. Los maestros de Barbarco, los maestros de Luminel, los maestros de Villa Pegüeña, los maestros de Neuquén Capital, los maestros de Centenario, los maestros del Rincón de los Ausen, los maestros de Piedra del Águila, los maestros de Junín, de Villa de la Cultura, los maestros de Neuquén Profundo son los que están decidiendo cada vez que nos reunimos en la asamblea cuáles son los pasos que vamos a dar. Y son los que sufren las consecuencias de las políticas de ajuste, los que acompañaron a las comunidades educativas la semana pasada que vinieron a reclamar porque le estaban cercenando el derecho al acceso a la educación cuando se cortó el transporte. Y esto ustedes lo han visto porque ha estado la prensa, vinieron comunidades de toda la provincia acompañadas por su maestro porque estaba afectada la posibilidad de accesibilidad a que sea garantizado el derecho a la educación. O sea, que este conflicto no se decide en Buenos Aires, se decide aquí en Neuquén, en la provincia, que el gobernador y el ministro Presoli supuestamente conocen y sobre la que teóricamente deberían tener que estar encontrando respuestas. El que claramente le está dando la espalda a los problemas es el gobierno de la provincia. O sea, tenemos dificultades notorias, con problemas muy severos en muchísimas escuelas, sigue la integral de jóvenes y adultos de San Martín de los Andes sin tener resuelto su problema de edilicio. Seguimos con la escuela 60 de Plotieres sin resolver el problema de edilicio. Seguimos con las escuelas de Quintuco sin haber tenido una respuesta para poder empezar su funcionamiento. Y así podría seguir nombrando escuelas a lo largo y a lo ancho de la provincia que están teniendo dificultades para poder funcionar. A esto se les está dando la espalda. A esto el gobierno de la provincia les está haciendo un piquete, así como lo dice tan suelto del cuerpo el ministro Presoli. Por lo tanto, los invitamos a que empiecen a tomar una actitud más responsable como gobierno de la provincia y a generar el espacio que hace falta para resolver este conflicto, que es una mesa de negociación en la que se siente el gobierno de la provincia y se sienten los trabajadores que estamos representando al colectivo y a los trabajadores de trabajar en la educación y así poner sobre la mesa todos los temas que ya venimos planteando desde hace muchos meses. En el Consejo de Provincial de Educación, como ha dicho el ministro y como ha dicho el gobernador, nos reunimos todas las semanas allí con los vocales gremiales y los vocales del Ejecutivo. Por lo tanto, si tienen algo para resolver en el Consejo, sería bueno que lo hagan, porque las partidas del comedor estaban comprometidas de resolverse desde el año pasado y todavía siguen estando en estos valores. Los vocales gremiales presentaron al principio de este año una propuesta alternativa para mejorar cómo llegan estas partidas, obviamente mejoradas, porque este piso de partidas es absolutamente miserable, pero cómo llegan estas partidas a responder a las distintas realidades que tienen de costos los directores de las escuelas del interior de la provincia. Sobre eso todavía no hay ninguna respuesta. Entonces, recordamos que en el Consejo nos reunimos todas las semanas, se reúnen los vocales gremiales y el Ejecutivo, podrían llevarse las soluciones que esperan, no solamente los trabajadores a trabajar en la educación, sino la comunidad en su conjunto, de respuestas edilicias, insisto, con el tema del comedor, las problemáticas tienen que ver con las creaciones de cargos, y que las cuestiones relacionadas con la cuestión salarial se resuelvan a una mesa de negociación. Y es ahí donde el gobierno tiene que convocar, dejar de hablar con la prensa, y estamos aquí, todas las seccionalidades de Aten, esperando una convocatoria para poder asistir y resolver este conflicto que claramente, a pesar de que pretenden ningunearlo, diciendo que poca la decisión, los tiene preocupados, porque cada vez que salen a la prensa, tienen que hablar de un tema. ¿Cuál es ese tema? El conflicto en la educación. El conflicto que plantean los maestros y maestras de la provincia, cuando ponen sobre la mesa cuáles son las problemáticas que tienen las escuelas públicas en la provincia de Madrid. O sea, los otros sindicatos están discutiendo otros temas que son de su interés, que surgen del mismo acta que el gobierno firmó con ellos. En este caso a nosotros no nos ha ofrecido más que el primer trimestre, que nosotros obviamente no estamos dispuestos a aceptar, porque nos deja en enorme incertidumbre con vista a todo el año. Queremos que este conflicto se resuelva y que dé perspectivas y dé certezas de que va a haber continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje que tienen nuestros niños en las escuelas y este acta no lo garantiza en absoluto. ¿Y qué efecto provoca esto? Bueno, se vuelve a hablar de día de paro, día de sedes de cuentas, ¿cómo reacciona? Nosotros lo vamos a seguir discutiendo eso, ¿no? Entendemos que hay una medida de fuerza producto de una falta de respuesta al gobierno en tiempos como lo que debería haber sido el mes de enero, el mes de febrero. Recordemos que nosotros tuvimos una convocatoria los primeros días de enero para el día 22 de ese mes. ¿Y qué se suponía? Que bueno, que era una iniciativa que tenía el gobierno para poder resolver anticipadamente un tema que todos los años nos pone en crisis en el sistema educativo provincial. Lamentablemente, del 22 pasamos al 29 de enero a una mesa en la que no hubo nada. Recién el 20 de febrero nos convocaron para decirnos que se prorrogaba por un trimestre y desde el 20 de febrero hasta aquí no ha habido ninguna nueva convocatoria. Lo que sí también muestra esto con absoluta claridad que quien está nacionalizando este conflicto es el gobierno de la provincia al aceptar pasivamente las condiciones que está imponiendo el gobierno nacional de no poder discutir con autonomía e independencia el planteo que le hemos hecho aquí en la provincia. Enversión, si el conflicto se prolonga no sé cómo decirlo, ¿no? El gremio, en su conjunto, los trabajadores, trabajadoras de la dotación están en condiciones de soportar considerando la pregunta que hacía Larío, ¿no? Los descuentos por los días de paro, la situación económica reinante. Entonces, básicamente, ¿no? Están en condiciones de cómo avizoran eso. Nosotros, primero, tenemos una... digamos, una gran expectativa en que lo que estamos decidiendo como colectivos se traduce en una presión política y social que evidencia cuáles son las falencias que hoy tiene la educación en la provincia y por las cuales no está respondiendo el gobierno. Por eso, mañana va a ser una marcha muy importante y que va a ser un punto de inflexión seguramente en lo que pueda llegar a pasar en las ideas subsiguientes. Nosotros vamos a ir evaluando permanentemente la marcha de este conflicto. De hecho, lo venimos haciendo semanalmente y semanalmente evaluamos todos los componentes que tienen un conflicto de este tipo, ¿no? La amenaza o el intento de disciplinar a un colectivo como es el colectivo de Aten con los descuentos de los días de paro no es nuevo. Los que están acá, prensa, saben que cada vez que hemos tenido un conflicto de esta naturaleza, desde el gobierno provincial, se amenazó y en muchos casos se han concretado los descuentos de los días. Después serán mativos de negociación, serán materia los días de paro en caso que el gobierno los ejecute de discusión cuando haya que resolver este conflicto en el fondo de los temas que están planteados, que no son los días de paro, sino la defensa del salario, la defensa de la educación pública de la provincia, la defensa del presupuesto educativo que merecen nuestras escuelas, partidas, infraestructura y demás. ¿Cómo evalúan las manifestaciones de padres, madres, algunos trabajadores de la educación que reclaman, con más fuerza o menos fuerza, la normalización de la actividad? O sea, es el mismo reclamo que hacemos nosotros. O sea, hay que también decir que el compañero o la compañera que vota una medida de fuerza en una asamblea, también tiene la misma sensación y el mismo interés de que el conflicto se resuelva. Nadie vota un paro para que el conflicto no se resuelva. Todo lo contrario. Tiene un peso enorme en cada compañero, cada compañera, la decisión, porque todos sabemos lo que implica la escuela para tantos y tantas niñas y niños.